La auxiliar de enfermería de 37 años de edad está presa en Alcalá de Henares después de que la jueza la acusara del asesinato de una anciana de 86 años que estaba a punto de recibir el alta. El cadáver no presentaba signos de violencia. Los médicos le hicieron un TAC y descubrieron que había una burbuja de aire en su corazón. La última persona que la atendió fue la auxiliar detenida, por lo que se sospecha que le introdujo aire en vena. Hace tiempo se produjo una muerte similar también mientras la auxiliar estaba en la planta. La comunidad de Madrid se asegura que la investigación sigue abierta. Y si esta persona que ya ha sido detenida y que por tanto ya está fuera del hospital ha podido ser responsable de alguna muerte o de alguna muerte más, pues lógicamente que la justicia actúe con toda la fuerza que lo tenga que hacer. La jueza ha decretado secreto de sumario.